Algunas famosas de nuestra farándula colombiana aplican muy bien el dicho que hablen bien o mal pero que hablen y seguir este adagio popular puede llegar a ser explosivo Hola y bienvenidos a Colombia Tierra Querida Cuando de escándalo se trata, algunas famosas de la farándula colombiana ya tienen su puesto asegurado aprovechando cada momento para meterse en discusiones y en auténticos pantanales Y es que a lo largo de los años se han dado cuenta que estas polémicas son las que las han llevado a ser más conocidas en el medio y en redes sociales Por esta razón, hoy te traigo 10 famosas colombianas más odiadas y amadas por sus polémicas Número 1. Andrea Valdiri Andrea Valdiri es una bailarina barranquillera que se impulsó a la fama luego de que comenzaran a rondar varios rumores de que estaba siendo la amante del futbolista Michael Ortega Sin embargo, su relación no duró mucho Desde ese entonces la mujer no dejó de dar de qué hablar en las redes sociales con sus particulares relaciones amorosas que han terminado siendo escándalo nacional Amo este adorno Unos cuernos Ya yo los pongo en decoración porque me encanta verlos ahí Me fascina En las redes sociales se hace cada vez más famosa por sus lujosas compras candentes bailes escándalos con otros famosos y su vida de millonaria Número 2. Gina Calderón Tras su polémica participación en el reality protagonista de nuestra tele en el que tuvo varios enfrentamientos con otros compañeros su nombre empezó a sonar nuevamente por su repentina obsesión con las cirugías plásticas las cuales han hecho un cambio total en Calderón e incluso las llevaron a ser víctima de los biopolímeros Aquí no hay libretos Aquí hay traco Desde fiestas que se salen de control ataques a otros influencers videos explícitos con su pareja hasta presentarse en eventos en alto estado de alicoramiento han sido parte de las polémicas de la empresaria e influencer Número 3. Marcela Reyes La DJ Marcela Reyes quien se volvió muy reconocida después de protagonizar un video golpeando una puerta cuando descubrió que su pareja le estaba siendo infiel Es hoy en día una reconocida celebridad en las redes y desde eso se ha mantenido en la boca de miles de personas para catapultar su carrera musical Entre sus más sonados escándalos la DJ celebró el cumpleaños de su hijo el cual organizó por todo lo alto La reunión hecha para Valentino terminó en una pelea desagradable que quedó grabada y publicada en las redes sociales Número 4. EPA Colombia Luego de hacerse viral durante el Mundial de Brasil 2014 con un particular video cantando E-EPA Colombia E-E-EPA Colombia E-E-EPA E-EPA E-EPA Daneidi Barrera empezó a crear contenido para plataformas digitales Pero se ganó el desprecio de millones de colombianos en 2019 Luego de vandalizar una estación de Transmilenio durante las protestas del llamado 21N Luego de darle un giro de 360 grados a su vida Arreglando sus problemas con la ley Y ganándose el corazón de los colombianos que tanto la juzgaron Daneidi demostró su lado más bondadoso Realizando actos con las personas más necesitadas A quienes les regalaba mercados y dinero Para que sopesaran la dura situación que pasaron por la pandemia Dejando así en evidencia su buen corazón Y además invirtió sus ganancias de las redes sociales Para montar sus salones de belleza Crear su propia queratina Y generar miles de empleos directos Número 5 Graciela Torres Graciela Torres, periodista conocida como La Negra Candela Se especializó en el periodismo de farándula Pero desde hace un par de años Sus comentarios e investigaciones carecen de credibilidad Pues los mismos artistas colombianos De los que revela datos inéditos Desestiman su trabajo Y las críticas pararon hasta en las redes sociales Luego que inventara falsos testimonios de algunos famosos Yo considero que el estilo periodístico de La Negra Candela Es un reflejo de su personalidad Dentro de sus más sonados escándalos Está la publicación sin consentimiento De la actriz Luli Bosa En un video mientras sostenía relaciones Con su expareja sentimental Recientemente se confirmó en redes Que su programa Lavadero 2.0 Sale del aire por su bajo rating Y es que se dice que Graciela Ya no genera el mismo interés que antes Por su falta de profesionalismo Y carencia de credibilidad Número 6 Amparo Grisales Es una reconocida actriz y modelo Conocida como la diva de Colombia A sus 65 años La famosa colombiana sigue dando de qué hablar No solo por sus comentarios ácidos y controversiales Porque yo te digo El feminismo está acabando con la caballerosidad Sino porque en una que otra ocasión Deja sin aliento a sus seguidores en las redes sociales Al publicar fotografías en traje de baño Sin embargo Recibe un cargamento de críticas Por los excesivos retoques Número 7 Marbel Mauren Belki Ramírez Cartona Más conocida como Marbel Ha dado de qué hablar por sus opiniones Sus relaciones amorosas Sus tatuajes Cambios drásticos de peso Hasta sus maneras de exponer sus verdades Los cuales han sido foco de la atención De los internautas Quienes la han tratado duramente Pero Marbel no se queda atrás Y siempre responde severamente Lo que la pone en el ojo del huracán Cada rato Yo prefiero trapear Que ese trapeado Que no le pase como pasa de repente En su vida personal Que llega ni trapea ni se va Sin duda La cantante ha sido de odios y amores Entre los colombianos e internautas En las redes sociales Cosa que al parecer No le afecta en lo más mínimo Número 8 Aida Victoria Merlano Hija de la ex senadora Aida Merlano Quien se fugó del país Luego de ser encarcelada Por un escándalo de corrupción Muchos se acercaron a Aida Para saber más Sobre las razones del escape De la ex senadora Pero Aida Victoria Aprovechó la oportunidad Para convertirse En una de las influencers De contenido sobre sexualidad Más grande del país Número 9 Lady Noriega Es una reconocida actriz Cantante Modelo Y ex reina colombiana De belleza En el reinado nacional Donde representaba El departamento de Córdoba Su carrera ha estado marcada Por varias polémicas Pues desde sus inicios Se le vinculó Con el zar de las drogas Pablo Escobar Tras una invitación Del narcotraficante A una de sus pomposas fiestas Yo estoy muy clara De que quiero hacer Con mi vida Desde que tenía 5 años Sus evidentes cirugías estéticas Su mediática relación Con el tino esprilla Y sus acalorados Encuentros Con otras celebridades En redes Han sido algunos de los temas Que dio de que hablar La recordada Pepita En Pasión de Gavilanes De eso si puede estar segura Ustedes Mija Ay si Su más reciente escándalo Fue con el cantante Maluma Pues este puso por nombre Lady Noriega A su perrita Y la cantante No se quedó callada Levantando una ola de críticas En contra del pretty boy Como es conocido Maluma Número 10 Aida Cortés Es una creadora De contenidos para adultos Famosa además Por ser la que más seguidores Tiene en esta famosa red social Plataforma donde factura Mensualmente Más de 120 millones De pesos colombianos Según asegura Ella misma Aida ya es famosa En Instagram Por su cantidad De seguidores Pero entró al radar De todo el país Luego de que se viralizara Un video de ella Arrollando un policía La modelo Por su parte Aseguró Que hubo abuso De autoridad No cabe duda Que estas celebridades Son fanáticas De generar un revuelo A su alrededor En cada oportunidad Que pueden Si te gustó este video Deja un like Suscríbete Y recomienda A nosotras celebridades Que consideras polémicos Y que deberían estar En este listado Nos vemos la próxima semana Con un nuevo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!